¡Anda, anda! El conjunto truenó en Salinas, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto truenó en Salinas, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando para que bailes tú No está perdido, está con luz Está tocando para que bailes tú ¡Anda, anda! Y así se baila la música que llegó para quedarse ¡Contigo! Y acá ves la, acá ves la copa de Carreño Que suene esa guitarra, que suene esa guitarra El conjunto para su leche a Caguas se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto para su leche a Caguas se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar Y saludos a toda la gente bonita De Madera, California Y báilele, 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 báilele Eso compadre Y sacúdela, sacúdela que trae arena Sacúdela que trae arena Rijo, rico, rico El conjunto para su leche a Caguas se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto trenó en Salinas, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar Y mandando los saludos A todas las páginas de las redes sociales Saludando A la página oficial de Trueno de Oaxaca Es para la gente bonita de la costa Y llegó para quedarse En el bonito Characa ¡Ea! 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 Y así se baila Y acá vesela compadre Acá vesela, acá vesela Continuamos, continuamos Ya se cansaron No se han cansado Quieren seguir charangueando Ahora pues compadre Esa voz me agrada Pero quiero mirar a toda la gente bonita Que está sentada Que pase a la pista a bailar compadre Si no hay pareja Hay que agarrar parejo Aquí se vale bailar parejo Estamos en California compadre No se preocupe Nada más agarre la cerveza Y a bailar con la cerveza Dijon por ahí Verdad de Dios Ahora pues muchachos Seguimos avanzando Avanzando Y márcale compadre Suénale y dice Así ¡Ea! Hoy no más Hoy no más ¡Qué rinquito! ¡Qué rinquito! Todo mundo a la pista Bailando y gozando Rico, rico Adiós Con el ritmo de JPG we KO Se quita la pasión Con el ritmo del gato Se alegra al corazón Con el ritmo de JPG we KO Se quita la pasión Con el ritmo del gato Se alegra al corazón Es un baile sanona, bien desperdiendo a hablar, para que no se conten por los que van a bailar Es un baile sanona, bien desperdiendo a hablar, para que no se conten por los que van a bailar Hoy no vas, anda, anda, bailando y gozando, es para toda la gente bonita El Madera California, y así se baila, así se baila, rico, rico Y el chalet No se me va a entrar, no se me va a entrar, no se me va a acabar Si acaban vocalistas, yo no lo voy a pagar No se me va a entrar, no se me va a acabar Si acaban vocalistas, yo no lo voy a pagar El güino del marco, se deja de retornar, para que no se conten por los que van a bailar El güino del marco, se deja de retornar, para que no se conten por los que van a bailar Hoy no vas, hoy no vas, y acá vesela, acá vesela compa Que se escuche, hasta allá por Oaxaca Ya por la gente bonita, gente hermosa Y arriba guerrero, y así se baila, así se goza Eh, eh, eh Y con la cerveza en la mano, vamos a bailar Rico, rico ¡Ay, no vas! No se me va a entrar, no se me va a entrar, no se me va a entrar, no se me va a dar Llegaba vocalista, un ronito ya El güino de las marejas se descarga a doblar Para que no se contenten todos los que van a bailar El güino de las marejas se descarga a doblar Para que no se contenten todos los que van a bailar Eso, que no para el ritmo, que no para el ritmo Ese compa Carreño, que suene esa guitarrita Que suene la guitarrita compadre Vamos a seguirle compadre, vamos a seguirle caragueando Esta bonita noche, fíjansela pasando de lo mejor